a ver trans al 2 un poquito de esto un poquito de esto y un poquito de esto a ver trans breath plate berserker trans breath play berserker fatalis toxic o toxic fatal y secuciones no yo creo que esa es la build yo que hace que dice marquitos si me queda esta ya ok se dice starting show y digo me da tiempo me rinden al 5 y ya facilito con babana la verdad vale por nada voy a hablar un rato con la peña y luego le dan vale me dará tiempo a meterle el 13 joder me yuquean tío vale bien menos mal me podría haber cortado el 2 con el 1 no no quería matarlo quería matarlo pues no puseo ni mierda va a quedar 0.20 lo dudo de ator shield con full build ataque sirve igualmente a ver no es lo no es lo no es lo mejor pero lo puedes hacer si te llegas a duel en conquer por no piche la verdad que estoy rezando para que la partida no sea de 50 minutos porque que palo eh pero es que tiene toda la pinta eh tiene toda la pinta de que mi compa me va a estar haciendo joder la triquiñuela todo el rato diablo no quería ultear pero me ha bloqueado un minion tío joder que tonto soy uy carajo no me va a contar con ulti me ha quitado mucho con el 3 tío no me lo esperaba bicha me he muerto solo con los minions tío osea que estoy haciendo hermano me muero con los minions yo solo tío estoy cuajadísimo tío no me dizendo no me este es justamente si el Buena rascada de kill ahí Porque si no Y si está un poco chungueta la verdad El raid que lo que Bueno Ahora vamos Joder y sal ahora tío Ya no llego ¿Qué pasa con la pelona? F6 al 5 hermano Cositas Bueno al 5 no al 6 Mejor todavía Los stacks del vacasura estos me cuentan como O sea me cuentan como stacks Ah creo que si no ¿Te he golpeado? Creo que si no Dios Bueno ha perdido toda la wave Yo que sé Va que el caño va a perder Minion gordo tío Nice ¿Me hago un puto regrowth para la ulti? Hostia verdad que ya no culo tío Never mind Never mind Never mind Never mind Es verdad tío Es verdad Tío hubiera sido todo Hubiera sido mierda ¿Eh? Voy a subirme esto ahora tío ¿Qué me da esto? Moomer speed No Escudo Y no sé qué Bueno No necesito hacerme la toxic Ya tío Es que no sé si necesito Para la detracción Es que me quita mucho igual A ver tampoco me quita tanto Pero Que no estoy acostumbrado todavía A lo de la ulti tío ¿Qué? ¿Qué? Puta tío ¿Cómo no se ha muerto? El shell Digo cuando le he tirado el 1-2 El shell no se puede tirar en el aire tío Joder man El matchup no está mal Pero es que teniendo en cuenta Que voy 2-3 Vamos como el culo Quiero blinquear Pero Joder No me han dado los cooldowns No me han dado los cooldowns Y también Y también te ponen escudos No sé qué Cada 2 segundos Algo así Cada 0 con 2 segundos Tiene un fallo iedo Si pegas el ulti Y si te cura porque da la isil Ya pero para el escudo no me falta Y el pavo se va a hacer Anti healing por alguna razón que no entiendo Supongo que si el otro se hace toxic Y tu no pierde demasiado básico Pero bueno A ver que tal Hola toxic Cuando te tiras el 3 No me mires Joder como fallo ese 3 Joder que mojón tío Con mis muertos loco Tío que no me hacen un assi tío No me toquéis los huevos Si te vas a hacer un puto anti healing Y te da demasiado Con el executioner ya No tengo suficiente defensa Debería tener el berserker en vez de la toxic Pero he intentado ya que iba por detrás A ver si le podía pelear Pero es que había un par de veces Que se me ha quedado uno de vida Algo así tío No se que hacerme segunda relic Supongo que me haré unos riffing Ahora que no tiene bits Y ya Uh puedo agenciarme esto Esto es huge Guay Vale full toxic ya Me va a quedar Y ya está Joder Your middle phoenix Is under attack Out of my way ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo bueno es que... El pavo no se ha pillado Xander Y eso va a venir bastante bien Ahora el pavo tiene ult... Ah, no, normal Creo que está al lado del fénix, ¿no? Vale, bien Nice kill No sé si me puedo hacer el fénix Pero bueno Corre for sure Bueno, igual Si me enchufo la ulti ¿Esto me ataque speed? No A ver, full berserkers No está mal Creo que sí que podía haber intentado algo de fénix Pero es que no me la quería jugar, la verdad Podría haber intentado mitad de fénix o algo así O quizás con la... Pero es que se me volteaba ahí Se tira el thorns Era jugármela demasiado, creo La pasiva si te ataque speed ¿Qué pasiva? ¡El diablo! ¿What? ¿Cuándo han puesto esto? Ataque speed conversion 10% Salvao a round, ¿no? Nice Vale, esto está bien Ataqueado La verdad que no me quiero hacer king size Y creo que me toca hacer un fatality, ¿no? ¡Qué bate! Hola, ¿qué tal cerveza, jarra cerveza? ¿O rollo más? No A ver Show, Heineken Muchas gracias por esos 36 That close Pero Confiaba en que no me mataba de un puto básico con el 3 Chao, la verdad ¿Qué pasa Alejandra? Una sí me voy a hacer, sí Va a hacer más tal serrucho, tío Voy a hacerme el loot Y creo que me va a hacer un serrucho No No para conca con warchus Ahora me va a poner O rayarse, Charles ¡No! ¡Mierda, tío! Se va a hacer el fire de gratis, creo Ok, dominance La verdad que no hacerse fatality Es un error por su parte Opino Y esta ulti ha sido un mojón Vale, le hemos biteado bien ahí Sabía que no iba a ultear de primeras Le biteado bien sin tener ulti y tal Serrucho coming in handy, eh No está mal, no está mal A ver si puedo tirar el... ¿Puedo ganar a partir de aquí? No creo, ¿no? O sea, el feni for sure Pero... ¿Qué hago? Me piro al red ya, ¿no? Me piro al red No me la juego Me mejoro el exe Me mejoro el horrífica full Y aprovechar... Tío, ¿en verdad? ¿Le puedo finisear de una? Espérate, ¿y si me hago este? Porque estoy capeado en 1,9 igual, ¿no? ¿Está bien o no? No sé yo si puedo ganar de backdoor, tío Creo que le tengo que pokear un poquillo al principio Que no le pokeé mucho y ya está Creo que me va a poner... Que se va a poner a pegarme anyways Tendrá ulti ya, I guess Ok, tío ¿Esto queda? ¿Mummen speed o qué? ¿Me puede explicar alguien de dónde ha sacado el Mummen speed para llegarme? Pregunto, ¿eh? Pregunto ¿Hace cuánto se ha comido Minion, cabrón? Bueno, a ver Es verdad Se han matado los arqueros, tío Tenía dos arqueros ahí Joder, qué asco, tío Uf No le he pegado nada al final Chis, qué macho más raro, tío Dios, qué rico ese backstep Rico backstep Yo creo que ahora sí, ¿no? O sea, ¿me muero? No, ¿verdad? ¡Uf! ¡Diablo! Close game, eh Close game, close game O sea, es un macho que de calle, cabrón, ¿o no? Es que no sé No sé, tío Es que es muy raro, hermano Ya estoy aquí Estaba viendo Malísimo que eres, cabrón Ya, tío No sé Un macho es muy raro, ¿no, Marquito? Debería ganar de free, ¿no? A ver, yo creo que te gana él Yo creo que te gana él ¿Sí? Sí Porque paga con el true damage, tío Se come a pamana No sé, 6,000 euros O sea, es lo ser Y Y Asi ası